Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Núcleo Urbano Independiente. Es una celebración que se merece, pues no solamente una entrevista, sino también acudir a todas las programaciones de actividades que ha organizado el Ayuntamiento y que se llevan desarrollando desde varios días. De este tema vamos a hablar con la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, que es Lucia Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, François. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de este tema y de algún otro más. De lo que quieras. Obviamente estamos ante el segundo municipio más poblado de la zona norte de Madrid y hay cuestiones interesantes que se generan en las semanas. Bueno, hablemos de esta programación porque además ha sido un fin de semana intenso, pero todavía queda el resto de la semana, ¿no? A ver, como bien sabéis, 532 años no se celebran todos los años. San Sebastián de los Reyes tenía una situación un tanto complicada. Éramos esclavos del señor feudal, del conde de Puñon Rostro, que estaba en Alcobendas, y a la que pasaron los reyes católicos por San Sebastián de los Reyes, pues decidieron liberarnos de la opresión del señor feudal hace ya 532 años y que fuéramos un municipio, bueno, un municipio, lo que somos hoy, una ciudad, y que tuviéramos nuestra independencia y liberarnos de esa opresión que tenía los treinta y tantos vecinos de San Sebastián de los Reyes, pues malviviendo. A partir de ahí yo creo que es muy, muy importante saber reivindicar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Es decir, pocos municipios hay en cualquier parte de la región española que consiguieran que a su paso por su municipio de los Reyes Católicos consiguieran que separaran, que les escucharan y que nos liberaran de la opresión del señor feudal, del conde de Puñon Rostro. Esto es un hito histórico que al final marca lo que somos en San Sebastián de los Reyes. Un ejemplo de unión, un ejemplo de lucha y un ejemplo de libertad, porque al final esos treinta y tantos vecinos, ese Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca la de Bártulo, consiguieron parar a la comitiva de los Reyes Católicos, que se dice pronto, o sea, porque se dice pronto para... Se acumularían, ¿no? Claro, y conseguir esa real cédula que vino más tarde dándonos carta de soberanía respecto a la opresión del señor feudal. Ese es el sentimiento que debemos aunar y debemos tener todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Esa lucha constante por lograr siempre unidos la libertad, que es de lo que se trata. Bueno, este fin de semana hemos tenido mercado renacentista, por cierto, que han incluido también una cuestión novedosa, como era que la gente pudiera aprender bailes renacentistas. Había una teatralización y dentro de los diferentes pases de la teatralización también había una parte de, pues eso, aprender bailes renacentistas. La verdad que siempre se habían hecho este tipo de mercados en el entorno, los aledaños del ayuntamiento. A mí, en términos de seguridad, me parecía lo peor, porque yo no veía que fuera posible que hubiera vías de evacuación decentes con la aglomeración de gente que había. Por eso decidimos cambiar en este tipo de actividades el espacio. Se han hecho los aledaños de la Plaza de Toros en el entorno de la Cañada y ha funcionado divinamente. La gente muy contenta. El tiempo, igual que en San Sebastián, compramos el sol y nos fue divino. Aquí hemos hecho una oferta al sol y no lo hemos podido comprar. Ha hecho un poco de frío, ha llovido, me ha caído algún chaparrón importante. Pero la verdad que mayores y pequeños han podido disfrutar en un ambiente muy, muy familiar y muy enriquecedor. También le quiero dar las gracias a la Asociación Teatro Musical de San Sebastián de los Reyes por adaptar el texto, los textos originales de San Sebastián de los Reyes para esa teatralización. También hemos tenido por parte de Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores, un mercado de productores en el que había dos productores de San Sebastián de los Reyes. Por un lado, las fresas. Tenemos las mejores fresas de España entera, Francois. No hablo de fresón, que eso está en otro municipio. Lo nuestro son fresas que son como unas chuches increíbles y una mermelada que te quiere dar algo. Por eso tengo yo la energía que tengo por las mañanas. Hemos tenido también productos de la huerta de San Sebastián de los Reyes, de otros muchos sitios. Pero muy bien, luego vino la orquesta La Misión. La verdad que con el frío que hacía, Mejor Imposible. Es una de las mejores orquestas de España y tuvo muy buena aceptación. La Feria del Libro y todo lo que tenemos esta semana. En Sanse no nos aburrimos. Bueno, pues recordemos, por ejemplo, que el 1 de mayo tienen ese homenaje a los Reyes Católicos, pero ¿qué otras actividades van a tener? A ver, ese es el acto más importante. Puede que sea al menos multitudinario, pero es el más importante. Al final es rendir ese respeto a los que han hecho posible que exista San Sebastián de los Reyes. Es un acto muy institucional, es un acto en el que les pondremos unas flores. Un acto en el que interviene nuestro querido Santiago Izquierdo, cronista oficial Emilio Saavedra, que es con diferencia el mejor historiador que tenemos en San Sebastián de los Reyes. Que aunque su fuerte no sean los Reyes Católicos, pero sí que son otras monarquías españolas. Pero al final se trata de rendir ese merecido homenaje. También tenemos la caldereta, como no la caldereta, que yo creo que es conocida por todos, en el que cada cual compite por demostrar esas dotes culinarias que tiene con los fogones, con la lumbre en este caso. Yo, como puedes comprender, no me voy a poner a cocinar, porque entonces nos echan por participar. Te lo puedo asegurar. Bueno, pues acabamos de descubrir que a lo mejor lo de la caldereta no es el punto fuerte de Lucía Fernández, ¿no? Cocinar no. Cocinar no. Para nada, no, no. Para eso tengo a mi padre. Bueno, pues nada, habrá que ofrecier también al padre de Lucía Fernández por ser tan buen hacedor y cocinar. Y mi marido también es cocinero. ¿Sí? Sí, es que sí, claro. Pues ya te digo yo que mi destino no está en los fogones. Una familia estupenda. Hay que repartir también los talentos, ¿no es cierto? A mí se me da mejor otras cosas. Alcaldesa, quería preguntarle también por, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, estamos a punto de cumplir un año desde que llegara el gobierno del Partido Popular. Partido Popular al gobierno, mejor dicho. ¿Qué valoración hace? A ver, a mí, Nadia, no me puedo quejar de lo que me he encontrado ni de lo que no me he encontrado porque llevo 13 años en la casa. O sea, yo llevo muchos años como concejal y como portavoz en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Pues nos hemos encontrado, y aquí sí que voy a hacer una alusión a una canción meramente infantil, a guardar, a guardar cada cosa a su lugar. Que es que en nuestro ayuntamiento las cosas estaban un poco descolocadas. Entonces, claro, cuando llegas y sabes que lo primero que tienes que hacer es aguardar, aguardar cada cosa a su lugar porque no están donde deberías estar, pues lo primero que te toca es poner orden, que cada cosa esté en su lugar y a partir de ahí vamos para adelante. Pues ejemplos clarísimos, clarísimos. Sabes que una de mis principales preocupaciones, y lo sigue siendo, es la limpieza viaria y la seguridad. Siempre lo he dicho y a nadie le va a chirriar que lo diga. El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que si todo va como tiene que ir, verá la luz en mes y medio, dos meses a más tardar. Tiene una dotación económica de 116 millones de euros. Para muchos podrán pensar, menuda salvajada, ¿cuántos son pesetas? 116 millones de euros. Pues echando cuentas es lo que necesita San Sebastián de los Reyes para estar limpio. ¿Es dinero? No, es una inversión. En términos de seguridad, estamos con el contrato de las cámaras, que nos lo encontramos con unos líos tremendos, y parece que a finales de esta semana, quito el puente, o finales de la siguiente, las cámaras de video y vigilancia van a estar todas funcionando ya como tienen que estar. Tenemos muchas cosas que hacer, las plazas de policía que tienen que salir, pues me hubiera encantado que pudieran, me hubieran podido salir antes para cumplir con las tasas de reposición, pero vamos, van a salir de una forma inminente. Pues a ver, François, ¿cuántas plazas? Probablemente sean 20. Eso es un poco en exclusiva, eso hay que llevarlo a mesa de negociación, pero la idea que les vamos a plantear a los sindicatos esas es que podamos tener más policías a San Sebastián de los Reyes, porque este año además es que se nos jubilan un montón. Un montón de policías que llevan dando su vida por los vecinos de San Sebastián de los Reyes, pues cuarenta y tantos años la mayoría de ellos. Pero claro, yo puedo hacer un balance diciendo que estoy muy contenta, estoy muy satisfecha de lo que se va haciendo, porque se van sentando las bases de lo que queremos hacer. Pero claro, todo no es tan rápido como nos gustaría ni a mí ni a nadie, pero bueno, conseguimos ir sentando las bases y afrontamos esta recta a final del primer año de gobierno con casi todas las cosas en su lugar, que ya es bastante. Bueno, también en estos meses hemos visto informaciones que ustedes nos han contado a través de nota de prensa, por ejemplo, con algunas cuestiones que tenían que ver con, estoy pensando yo ahora, red de abastecimiento de algunas urbanizaciones, que era una cuestión que se iba alastrando. En ese caso hemos conseguido, pues al final, ponerte de acuerdo los tres más grandes ayuntamientos de toda la zona norte, como somos San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Colmenar, con Canal de Isabel II, para terminar ya de ponerle el cascabel al gato. O sea, no puede ser que tengamos vecinos en las zonas más alejadas de la malla urbana de San Sebastián de los Reyes que no tienen ni agua. O sea, unos problemas de depuración increíbles, problemas de depuración que llevan aparejadas, multas millonarias por parte de los organismos del Estado, vamos, del gobierno de la nación competentes. Eso es algo que se ha conseguido hacer en tiempo récord. A ver, vamos dando muchos pasos certeros en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Hay gente que ha visto como de repente una barredora pasa por su calle y no la había visto en las últimas dos décadas y la gente está muy, muy agradecida, pero de verdad, estamos sentando las bases del cambio. Yo siempre lo he dicho y sé que algunos de mis compañeros alcaldes de la zona norte se mosquean conmigo cuando digo que vamos a ser la capital del norte de Madrid. Por supuesto que el potencial que tenemos es para ser la capital del norte de Madrid y el trabajo que estamos llevando a cabo es para hacerlo. San Sebastián de los Reyes tiene muchísimo suelo, tiene unas empresas fabulosas y ahora mismo lo que tenemos que hacer es retener todo ese potencial y todo lo que ya tenemos en San Sebastián de los Reyes para que seamos un foco de atracción. Quería preguntarle también por un anuncio que hicieron. Primer paso para que en esta legislatura, antes de terminar el mandato, se construya por parte del Ayuntamiento vivienda pública municipal en alquiler. Eso es, a través de la empresa municipal del suelo y la vivienda, había varios proyectos parados. Nosotros además teníamos claro qué proyectos queríamos llevar a cabo y en qué desarrollos y parcelas municipales queríamos construir esa vivienda pública en alquiler y la verdad es que los proyectos van y van a un ritmo bastante decente para lo que es mi Ayuntamiento General François. Pero sí, porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros es el éxodo de vecinos hacia los pueblos que están más al norte en el entorno de la Nacional 1. San Sebastián de los Reyes es un municipio donde poder llegar a comprarte una primera vivienda o incluso acceder al mercado del alquiler es complicado. Los alquileres son bastante caros. Te da igual en el entorno, en las zonas nuevas o en las zonas más antiguas. El plan vive a través del modelo de vivienda asequible y de alquiler asequible para que veáis el tirón que tenía y lo que nos demuestra la gran demanda de vivienda que en San Sebastián de los Reyes en los primeros minutos en los que los vecinos se podían ya inscribir en el plan vive la demanda superó en cuatro veces la oferta de viviendas. Eso lo que quiere decir es que los vecinos necesitamos viviendas en San Sebastián de los Reyes de alquiler o de compra. Pero vamos, espero que desde la MSV, antes de que termine el mandato y parece que sí que va a ser así, vamos a tener vivienda pública de alquiler para los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Y sabemos ya, podemos contar cuántas viviendas van a ser y sobre todo el alquiler que van a tener, ¿a cuánto ascenderán? El precio exacto yo no me atrevo a dártelo, François, que seguro que como tengo la cabeza con tanto número, tanta idea y tanta cosa, meto la pata. Y hoy es un día para que no me preguntes cifras que estoy yo con la cabeza en otra cosa. Bueno, pues tenemos que invitarla algún otro día, ¿no?, para poder contarnos... No, no, aquí me tendrás cuando quiera. Y al primer teniente de alcaldesa, Diego, encantado de darte todos los detalles, todos los detalles de absolutamente todo, pero yo hoy con la rueda de prensa que hemos visto, a mí ya no me preguntes por el dato exacto. Bueno, pues hablaremos con Diego o hablaremos con la alcaldesa sobre este tema que obviamente interesa a los ciudadanos porque se encuentra con esa situación, ¿no?, de saber exactamente, bueno, pues a cuánto le podría salir ese alquiler en el futuro cuando se construyan estas viviendas. Pues, Lucía Fernández, muchas gracias por atendernos. Como alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, le deseamos a usted, a su equipo y sobre todo a los vecinos de la localidad que disfruten de estos próximos días con calderetas, con celebraciones, homenajes, el homenaje a los vecinos destacados, vecinos, empresas, con motivo de este aniversario, el 532 aniversario de la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias, François, y gracias por la paciencia que siempre tienes conmigo. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Chao.